Desde luego se he venido solamente por quererte parronita Desde luego se he venido solamente por quererte parronita Solamente por quererte, solamente por amarte parronita Solamente por quererte, solamente por amarte parronita Yo desde Chacabanta se engundo dos imán cerca Y hay un casta capital su quemad Yo desde Chacabanta se engundo dos imán cerca Y hay un casta capital su quemad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!